Bueno, estamos con Belén Salvañaya para cerrar con la mejor música de la ciudad. Belén, contanos. Así es, Susana. Estamos ubicados adentro del SEC y en este momento nos acompañan todos los integrantes del Ensamble Municipal de Vientos y el maestro Fernando Ciraolo, que tras qué salto le vamos a pedir que se baje el escalón. ¿Cómo le va, Fernando? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿preparados para la presentación de mañana? Preparados para la presentación de mañana, con mucha emoción, porque vamos a dedicar este concierto a los 50 años de nuestro querido Canal 5. Ah, muy bien. O sea que invitamos también a todos los oyentes porque es entrada libre y gratuita en el Parque España, sí, en el Teatro Príncipe de Asturias del Parque España. Bueno, ¿un repertorio que se viene más o menos? ¿Se puede adelantar algo? Sí, sí, es un repertorio dedicado a toda la música de América, desde el norte, Glenn Miller pasando por la música cubana de Pérez Prado, por la de Ari Barroso por Brasil y terminando con Argentina. Así que un panorama realmente de toda la música de los grandes compositores que nutrieron a las grandes orquestas del mundo para deleite de tantos oyentes. ¿De cuántos integrantes estamos hablando aquí en el Ensemble Municipal de Vientos? 25 integrantes. Los dejamos entonces, lo escuchamos, la parte más linda. Mucho éxito entonces para mañana. Gracias, muy amable. Eso es, viernes, mañana entonces a las 21 horas en el teatro. Entrada libre y gratuita. Libre y gratuita. Muchas gracias. Los escuchamos, Susana, de esta manera al Ensemble Municipal de Vientos de la Municipalidad de Rosario. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! Me quedaría escuchando toda la mañana, pero nos tenemos que ir gracias al maestro Ciraolo, gracias al ensamble municipal de vientos, entonces por esta participación en Rosario Directo y por alegrarnos la mañana. Va a haber mucho más, acordate que la semana que viene arrancamos a las 10, ¿eh? De 10 a 11.30, entonces en Rosario Directo. Hoy nos despedimos así, mañana el último día que estamos de 7 a 9. Chau, hasta mañana, te esperamos re despiertos, mañana más que nunca en Rosario Directo. Chau. Chau.